buenas van a enseñar una montura se trata de una montura demonio vamos a ver nos dejamos el mapa y vemos ostium el de mental forest seguimos hacia la izquierda esto es bacher acercamos pavia villas subimos el caminito está lleno de agro por cierto llegamos aquí y nos vamos a leo bng nos paramos a esta montura sale exactamente aquí y se está pegando eso que se escucha del combate precisamente contra ellas y ella tendrá ser oma se parece bastante a otra montura que hemos creado antes de un demonio de ligeramente diferente nivel 38 ya tenemos tratamos un poquito de ruido buscamos monturas esta es un 10-0 veis este es un demonio pero no tipo guerrero sino más bien tipo mágico no se le ve mucho el cuerpo pero lleva una especie de toga delantal de mago por decirlo de alguna forma esta es su animación simplemente se mira a las manos como si fuera a castear magia con ellas las alas si os fijáis no son iguales que las del otro demonio las otras son más claritas estas tiene como más tostadas este es un peli más rojo los cuernos también son diferentes la cara es diferente este es un poco más humano mientras que el otro es más bestial el cuerpo si lo veis es mucho más estilizado nada saca de la otra montura ganando salto, usa mucho más las alas si os dais cuenta hace una especie de doble salto o doble de t o una cosa así es bastante más pequeñito que el otro demonio sigue siendo grande pero es pequeñito dentro de lo que cabe este es el otro este es el migraturis gay keeper este es evil of the void es la maldad del abismo veis que este es mucho más tosco más bestial menos humanizado las alas son mucho más claras el cuerpo es bastante más de guerrero al volar es lo veis hace el mismo movimiento pero que se nota que es un cuerpo mucho más pesado es algo más grande y la animación de este se va a ver poco porque es muy complicado ver este tir golpea con el mazo al solo mientras que el otro es mirándose las manos de magia parecido pero no son exactamente iguales vale las alas son mucho más claritas vale pues este demonio que hemos visto es este es el que hemos cazado que es este veis las alas más rojas cuerpo mucho más estilizado comparado con el otro tamaño un poquito más pequeñito las alas son un poquito más pequeñitas que el otro el otro la cara mucho más humanizada la cara mucho más humanizada y su animación nada que ver este es mira la mano y ya está es un cuerpo mucho más pequeñito pero bueno para que le guste un demonio un poquito más rojo más pequeño y tal pues sale aquí tiene otra montura demonio la dejo yo a la vista para que veáis bien y espero que os guste ya sabéis dónde encontrarlos maldad del abismo